Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un saludo para las autoridades que participan en este importante evento, a las representantes de UNESCO, a Yolanda, a Claudio y a todos los que estando aquí representan una cultura, representan un sentimiento, representan un pueblo originario en nuestro país. Mi presencia tiene un significado de carácter político. Tanto nuestra viceministra de interculturalidad como la representante UNESCO han dado de detalles cifras de lo que representan las lenguas indígenas en nuestro país y de lo que se está haciendo. Yo lo que quiero es dar un mensaje político de lo que queremos para nuestro país. El 15% de nuestra población, más de cuatro millones y medio de habitantes, hablan lenguas indígenas a través de 48 lenguas, de las cuales 44 están en la Amazonía y cuatro en nuestra sierra. Pero más que un número, más que un porcentaje, es un respeto el que debemos como semejantes a todas estas personas, seres humanos, damas, caballeros, jóvenes, niños que hablan una lengua diferente a la nuestra. Felizmente que el mundo ha cambiado un rumbo que tenía en el siglo pasado. Algunos gobernantes, algunos estudiosos pensaron en algún momento que lo mejor para toda toda la población del mundo era buscar la uniformidad. Decían incluso de por qué no todos habláramos un solo idioma y hasta crearon un nuevo idioma para que todo el mundo hable. Y al final quedó ese como un idioma más, porque nadie lo habla. Porque cada quien habla su lengua madre, su lengua materna. Y pensaban que logrando esa uniformidad iban a lograr eficiencia. Y entonces querían que todos hablásemos igual, que todos pensáramos igual, que todos actuáramos igual. Y entonces nuestra esencia de seres humanos la estaban cortando. Ser así seríamos, fuéramos máquinas. Y las personas estamos muy lejos de ser unas máquinas. Porque tenemos sentimientos. Y entonces nos hemos dado cuenta, recién en las últimas décadas, que nuestra fortaleza no es buscar la uniformidad. que la fortaleza, muy por el contrario, es reconocer nuestra diversidad. Y eso es lo más importante. Saber de que nuestro país, como el mundo en su conjunto, es una sociedad diversa. que a través del idioma, a través de la lengua, no solamente nos comunicamos. La lengua no solo es un idioma, es una cultura que se expresa a través de un idioma. Y entonces, ¿cómo vamos a pretender que por facilidad o por una supuesta búsqueda de eficiencia, anular y desaparecer culturas. Entonces, ahora estamos en el camino contrario. Ahora resaltamos nuestra diversidad. Ahora no solamente la aceptamos, sino que el camino es fortalecer esa diversidad. Y entonces, a través del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y a través del Estado en su conjunto, tenemos todos la obligación de seguir ese camino. Porque no solamente basta decir con que todos somos iguales, tenemos que actuar para demostrarlo. Y en esa actuación es que no solamente vamos a dar, sino vamos a recibir. Porque cuando uno viaja e interactúa con estas comunidades, con estas personas con tanto conocimiento a través de su análisis y su percepción de su cosmovisión, realmente nos nutrimos y conocemos mucho más de lo que pensábamos conocer. Así que, en este año, 2019, donde Naciones Unidas ha dicho que es el año internacional de las lenguas indígenas, nosotros no podemos hacer otra cosa que hacer este lanzamiento. Pero no solamente porque lo haya dicho Naciones Unidas, sino porque tenemos el convencimiento que este es el camino correcto. En consecuencia, agradecemos que en representación de estas cuatro millones de personas que tienen un enorme valor, esté aquí en representación de Holanda y Claudio. Y con su presencia, asumimos el compromiso de trabajar con todo nuestro esfuerzo para lograr que estas 48 lenguas indígenas no se pierdan en nuestro país. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.